bien iniciamos nuevamente con los vídeos de el salvador channel el grupo a prueba de todo o a todo a prueba verdad estos potes están a toda prueba mostrando que son mostrando que son capaces mostrando que son capaces de realizar habilidades que vemos ahí cómo está rosillo posando para cámaras dice la bicha creste tu mamá ester cañada como se siente recibe hoy si se siente alta porque tengo no está ahí ahí están los compañeros que van a servir como almohada no se preocupen no tienen miedo salir lesionados le ayuda tengan el tronco a los residuos para que no se les resbalen porque estoy intentando pero estamos bien pero estamos bien subanla pues quiero ver cómo están subiendo subanla quiero ver cómo la van a ayudar ok veamos acá cómo están espérese espérese ya subieron ya subieron la primera vemos la segunda vamos a verla la recibe de nerviosa y de para bien rocío y no va a resbalar porque peligroso este tipo de para estar adentro y una caída suya ya está la primera ya está la primera estante sobre sobre la como el trampolín perece vamos a ver cómo vamos a ver permítame 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 me voy a poner de frente porque voy a ver a observar cómo están este cómo están subiendo a chocorrisas veamos ahí súbala inician ahora no la van a partir yo no perfecto ahí tenemos ya este en la tarima tenemos ya chocorrisas no no están nerviosas no le nota perfecto perfecto permítame no se vaya no se vale no se vale lanzar antes de que yo esté en una posición para grabar no 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 la vayan a caer que no lo los de mando por favor a vos te la vas a caer es muy diferente perfecto quien va a contar quién va quién va a contar ustedes dando la última indicación ahí el hielo esto es todavía que es un caballero estos bichos y usted ahí cómo le va con la hipota mire james este usted dice que aprueba de todo usted que aprueba de todo yo no creo que el arroyo le gane mucho tiembla este vamos estamos escuchando la la cuenta regresiva de de lencho de lp a la cual cuando termine de contar tres a los balazos no le vaya a pegar la ley a la james dele 2 dale 3 venga ahí jajaja 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, Rocío? Cuénteme, ¿le hicieron fraude? ¿Le hicieron fraude entonces? Sí, sí. Estoy enojado. No había mojado la calle. Ah, bueno. No había bañado esta bicha, quería que la bañara. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Rocío? Sí, sí. No la mojaron. Vemos ahí. Vemos ahí que las están reflejando. No me van a mojar a mí. No me mojen. Tranquilos que me van a mojar. Perfecto, ok. Aquí estamos viendo cómo se enloquecen estos bichos. ¿Qué te pidieron en la cara, Rocío? Algo chiquita. ¿Qué pasó entonces? ¿Quién va a continuar? Porque yo vi que... No sé si le hicieron fraude a la Rocío o qué pasó. Pero lo que sucedió es que... Chocó risa. Ah, le movieron. ¿El qué? Estaba comprando. Para ponerle emoción a la onda. Perfecto, esto es para ponerle adrenalina. Están empatadas, entonces. Jóvenes, ¿quiénes van a lanzarse ahorita? Vemos ahí a la nena subiendo al tronco. ¿Qué es? Al trampolín, ¿verdad? Allá Lencho. Al Lencho haciendo... Haciendo... Haciendo su destreza. Mostrando que... Le ganará a la prima. ¡Uno! ¡Esperado! No es clave. No es clave. Alcanzarle... ¿Vas a iniciar ya o cuándo? Ahí están, al otro lado. Debo... Alcanzarle el agua, dicen. Bueno. Yo voy a estar en este lado. ¡Empieza la cuenta regresiva, señores! ¿Qué pasó ahí? Nena, ¿qué te pasó bien? ¡Ey! Ey, vos, te hicieron mostrar las desgracias, mija. Las que me hicieron a plomo. ¿Sí? Las que te pusieron hasta el nivel para que no se desnivelaran ahí. Vemos al Cusco ahí retando a la prima, ¿verdad? La nena. Se creó un gladiador, dice. Bueno. ¡Voy ti, pues! Vamos, inicia. Inicia la cuenta regresiva. Inicia la cuenta regresiva. Inicia la cuenta regresiva. No la... No la vamos. Estaban viendo, estaban temblando. Lo único que ha pegado... Es la nena. Esto está más emocionante. Vemos que... Los dos salen chispoteados. Los dos salen volados. Estaban... Yo... Yo creo... Yo creo que... Yo creo que ganaron los dos. No, los dos ganaron porque no habían bañado y los dos se bañaron ahorita. Esa es la razón por la cual digo yo que han ganado los dos, ¿verdad? Deberían de... Deberían de ser un poquito más cuidadosos por la próxima. Los que van a lanzar porque me están mojando la cámara y ya está bastante cara. Hasta vos te mojaste. Hasta a mí me bañaron y ya me había bañado ese poste. No sé, ¿alguna experiencia, nena? Faltan dos todavía. Faltan dos, sí, perfecto. Nena, ¿qué le pasó que se le cayó el chorpo? Este perro. Este, su compañero, se lo bajó. Este, leo, quería que usted mostrara sus virtudes estos bichos. Me hicieron enseñar las pompis. Me hicieron enseñar las que no tiene, pero ahí... ¿A dónde las dejó, pues? No, no, no. ¿Quién sigue? El hielo con Alfredo, porque el hielo fue el único que iba a decir, man. No, hombre, yo voy a pagar toda. Va, pues yo voy entonces. ¿Ya se puede? Sí, yo me voy a subir. Ya no la gasto porque ya... ¿Ya no hay muchas? Ya poquitas hay. Perfecto, ok. Entonces lo dejamos con el camarógrafo a duras penas, ¿verdad? Aquí la tía que va a grabar, dice, quieren que me suba en ellos, ¿no? Perdón. En el otro, en los... ¿Cómo le llaman eso que han hecho, tía? Explíqueme. Eso. No sé, hermano, esto no le han puesto ni nombre. No le han puesto ni nombre. ¿Al guaje? Agua. Ah, ese es el aguaje. Me voy a subir al aguaje como ellos quieren también porque hayan subido al aguaje. Este, dicen que me toca el reto a mí asumirlo, pero esto queda en sorpresa. Dicen que es surprise para después. Porque estos bichos han quedado un poco... Como pesos sapos, a meterle uno a otro. Yo creo que no me botan, hijo. En esta montaña lo voy a echar, después la voy a tripar, hijo. Dele. Vaya, niña, no me falte el respeto. ¿Qué pasa? No tengo, hija. Un poquito así, rellenito estamos, pero igual. Este es el rellito de amor. Dígame. No te botan, amor. Depende, depende. No, te botan si uno. No. Bien, te botan. Depende, no. No. Yo no le vi la lógica. Bueno, Chela, se va. Se va a dar rodar en un barranquito. No, pues. Que, este... Para aquí tenemos a la que le hicieron fraude. Ya verás. Compraron los bichos. Se siente, se siente, dice, discriminada. Porque estos bichos le hicieron el fraude. Ahora sí. No la quieren. No la quieren. ¿Qué le hicieron, Rosy? ¿Qué le pasó, hija? ¿Qué le contó a estos bichos que no había bañado? No me había bañado, pero me había bañado. Ah, porque yo pienso que estos bichos te han dado cuenta que no se bañó. No, no me había bañado. Tú, pues, no llegaba. Ah. ¿Por qué la reposición de huevo? Bueno, ¿qué pasó? Está comiendo huevo, por eso. Ah, por eso. Por eso, perfecto. Ok, salvadoreño, a prueba de todo. Salvadoreño, a prueba de todo. Por hoy, por favor. Por ahora, a prueba de agua, dice la Jamie. Para la próxima que vamos a ir a la poza de agua, dijo la Jamie. Va a haber otro reto, ¿verdad? O no sé. Le vas a sacar los pulmones por la boca, bro. Tratarla así con un poquito de cariño. Esta dipota le tiene miedo al Cusco. Es muy loco de vuelta. Perfecto. La nena todavía siente el aguadito en las manos, dice. Siente la sensación de la bolsa, pues. ¿Qué nos aguada? Emocionamos, cabrón. Todos han quedado emocionados. Todos están satisfechos por el reto que han asumido. Dicen, no sabemos qué quiere ser este dipote. ¿Qué están inventando, Loro? La dormida del murciélago. La dormida del murciélago, ya. La meluca, ya. ¿Qué te la ha dormido del murciélago? ¿Cuál es la dormida del murciélago? ¿Qué te la ha dormido del murciélago, Loro? ¿Qué te la ha dormido del murciélago, Loro? No, ya sé. No, ya sé. Es la dormida del murciélago. Esa es la dormida del murciélago. Pero con los brazos así va así, más, más cruzados. Con los brazos cruzados. Permítame, permítame, Loro. Y lo hace. Ah, lo hace. Ya te ha ido al cuartel. Ha sido cuartelero. Ya ha hecho la cuartelada. Ya ha hecho la cuartelada este bicho. Este es la dormida del murciélago, Loro. Este es la dormida del murciélago. Estamos viendo la dormida del murciélago ahí con el Loro. Sí, es malo. Sí, es malo. Cintura modelo tiene. ¿Qué te ves, hijo feo? Cintura modelo. ¿Qué te ves, hijo feo? Cintura de pita con uno del bicho. El pancito le está creciendo. Bueno, pues, lo dejamos con el... Vamos a nuevas pausas, ¿verdad? Y lo dejamos ahí con la inquietud. ¿Con suspenso? Sí, con suspenso. El camarógrafo va a un reto con la huereja. Ahí están las tres modelos. Las primas de ser así. El único infiltrado, Changel. Ahí estamos. Cuando regresemos, vamos a estar observando donde va a aparecer en las cámaras el camarógrafo y Alfredo. A un reto, a ver a quién se cae primero de las bolsas de agua. En el aguaje. En el aguaje. Yo me voy a... De preferencia, me voy a subir a donde está Alfredo. Ahí está, aquí abajo. No. Lo dejamos en suspenso, ¿verdad? Al regresar. El Salvador Channel se complace en presentar nuevos videos. A continuación. A continuación. A continuación. A continuación.